¿Qué es la calidad de la democracia? Son tiempos difíciles para ambas tareas. Los episodios de violencia machista, de abusos, de persecución al diferente, de persecución por motivación política, de destrucción y muerte, incluso los crímenes de lesa humanidad, nos golpean con frecuencia y nos exigen respuesta permanente. Igualmente, se cometen otro tipo de acciones que afectan a otros valores y derechos que nos asisten a las personas y que deben contar con la protección pública. ¡Gusti horren aurrean, elkartasuna, arrera, babesa, sentzu objetibo naiz eta subjetiboan, justiziaren funtzionamendua, benetako justiziarako eskubidea, askar eta eraginez, edatu behar da. Erritarek, calitatesko servizu publico chat, artu desaten. Como decía, ante todo ello, la solidaridad, la acogida, el sentido objetivo y subjetivo de protección, el funcionamiento de la justicia, el derecho a la justicia efectiva, debe desplegarse con celeridad y eficacia y ser percibido por la ciudadanía como un servicio público de calidad. La convivencia, la tolerancia, el respeto entre las personas, la igualdad y la solidaridad son valores sentidos, queridos, defendidos y protegidos por las y los socialistas. Son nuestra razón de ser y ahora tengo el honor y la tarea de hacerlos avanzar. Es que ricasco.